identifica el grupo sanguíneo, se pasa por alto y o no se identifica ni el de la madre y menos el del producto. Y obviamente esto causa que esta patología, además de que puede ir en ascenso, se convierta en los futuros eventos obstétricos en algo grave. La epidemiología nos dice parte de lo que no nos gusta, pero que es importante porque es la base de la investigación y es para poder realmente hacer medicina basada en la evidencia. En México se calcula aproximadamente un 1% de la población indígena, la presenta 3% la mestiza, ahí sí ya son RH negativo y eso es por la múltiple combinación genética. Una hasta dos de cada 100 gestantes van a presentar cierta sensibilización al antígeno RHD. En el país, alrededor del 5% de la población de las embarazadas, ya hablando de las embarazadas, eso era población general, aquí de las embarazadas, es RH negativo. Es importante recordar que con al menos un esquema de profilaxis de inmunoglobulina anti-D, idealmente debería de ser en el transcurso de la evolución de su control predatal, pero si no y la detectamos en el trabajo de parto, al menos una dosis profiláctica dentro de las primeras 72 horas posteriores al parto, es posible proteger en el 99% a nuestra paciente. Y obviamente en este posparto nos referimos no solo a embarazos a términos, sino también a aquellos embarazos que en el primer trimestre pueden terminar en un aborto y que requieren una limpieza, ya sea con ameo o colegrado, que finalmente es una interrupción del embarazo, también requieren esquema de profilaxis. ¿Qué es el factor RH? Vamos a tener este problema de alionización o no incompatibilidad, no solamente el más importante RH, pero también agrupo, aunque es menos frecuente. Pero en cuanto al RH, vamos a saber que es una mucoproteína de superficie específica y ya si ustedes recuerdan cuando vieron histología, en la superficie del eritrocito vamos a tener dos áreas distintas, una para grupo con diferencia de una galactosa y la otra para RH. Diferentes dominios, como tal una mucoproteína, pero que esta tiene capacidad antigénica. Y de varios subgrupos existentes, el antígeno D en particular es el que tiene mayor capacidad inmunológica. Y obviamente su presencia equivale a ser positivo, la presencia en la superficie de estas células es que es positivo y su ausencia es que es RH negativo. Y la iso-inmunización o la humanización es el proceso inmunológico donde una mujer RH con producción de anticuerpos, o bueno, tuvo contacto con un eritrocito RH positivo y obviamente provoca como respuesta a producción de anticuerpos. Y obviamente dependerá de la cantidad en concentración de mililitros de que esté en contacto con la respuesta. Y vamos a ver más adelante que hay una primera y una segunda. De aquí la diferencia de cuánto es la cantidad mínima para poder tener un primer contacto que simplemente de una respuesta que no causa más que reconocimiento, o la que puede causar como tal de una respuesta encascada que va a involucrar varios pasos y situaciones. ¿Cuándo es infrecuente? ¿Cuándo es poco probable que se presente la aloinmunización? Bueno, cuando hay una baja prevalencia de antígenos eritrocíticos incompatibles, es una. Cuando hay un paso trasplacentario insuficiente de antígenos fetales o anticuerpos maternos. Cuando la incompatibilidad es ABO0 materno-fetal, lo que va a producir una depuración rápida de eritrocitos. Y esto va a evitar que se pueda activar una respuesta inmunitaria por parte del RH. Cuando hay antigenicidad variable y cuando existe una respuesta inmunitaria materna variable al antígeno. ¿Cuál es la etiopatogenia de la enfermedad eritrocitaria? De esta aloinización que puede provocar enfermedad hemolítica. El paso de una cantidad suficiente de hematies fetales RH positivas a la circulación materna. Y con esto, haciendo que se produzca una respuesta a estos agentes. Es decir, no reconozco ese RH positivo en mi superficie y entonces es un agente extraño. Se producen anticuerpos que van a ser capaces de cruzar la barrera placentaria y entrar en circulación fetal para poder atacar a esos RH positivos. Y obviamente, de una manera secundaria, entonces estos hematies fetales van a ser recubiertos de anticuerpo materno y destruidos por el sistema retículo endotelial fetal. ¿Cuál es la cantidad mínima? Un mililitro de sangre fetal. Y más o menos, el por trimestre, el paso de sangre fetal a la madre en circunstancias, digamos, normales sin despertar ninguna patología. La cantidad mínima patología puede ser del 0.01 mililitro y en porcentaje más o menos ahí por trimestre. 3% en el primer trimestre. De riesgo, 12% en el segundo. 46% en el tercero. Y esta cantidad dependerá de si es una respuesta primaria o secundaria. Ahorita lo vamos a explicar. La respuesta inmunitaria materna primaria va a ser débil y tardía, dada por IgM de alto peso molecular que no cruza la placenta y aparecen o perduran inclusive hasta seis meses después del parto. Estos no activan el complemento y la hemólisis se va a realizar en sistema retículo endotelial y va a haber concentración de anticuerpos y número y actividad fagocíticas fetales. ¿Qué pasa con estas respuestas en la enfermedad hemolítica? Bueno, vamos a hablar de un primer embarazo. Obviamente va a ser muy rara una respuesta materna primaria. Solamente en un punto 4 o 2% de los casos se da, pero debido a una sensibilización previa a la paciente. Es decir, a lo mejor en un mal interrogatorio resulta que no se averiguó y la paciente había tenido un embarazo previo con una pérdida temprana. A lo mejor ni siquiera alcanzó a hacerse la prueba de embarazo, pero sí había tenido un retraso importante y de repente sangró y ella cree que simplemente se retrasó. Eso pudo haber sido en contacto. Otro es que si haya tenido un aborto el primer trimestre, pero que como le preguntamos cuántos embarazos y dice el primero porque ella no cuenta el aborto, lo consideramos el primero y no lo tomamos en cuenta y ya tuvo una primera sensibilización. O que ese mismo embarazo que ha seguido evolucionando haya tenido varias amenazas de aborto y que esto provoca que haya, como lo vimos en desprendimiento de placenta, que haya pequeños hematomas que se pueden reabsorber, pero que son áreas de necrosis, que son áreas donde ya entró en contacto cierta cantidad de sangre materno fetal. Y entonces ya está quedando la mamá sensibilizada, ¿sí? Entonces, cuando ya existió una respuesta primaria, requiere inclusive con 0.1 a 0.5 mililitros para provocar una respuesta rápida de anticuerpos IgG. Y entonces ya es una respuesta inmunitaria materna secundaria. Entonces, ¿ven cómo cambia? Cuando no ha habido, hasta un mililitro, pero cuando ya ha habido es menos de un mililitro de 0.5 mililitros, lo que se requiere inclusive, pero aquí ya es una respuesta rápida a partir de IgG. Entonces, ya es secundaria. Hasta el cuarto mes de embarazo, la transferencia IgG es mínima, lo que explica por qué la muerte fetal, en el caso de la inmunización, sea inusual en los primeros meses. Pero no que no exista la respuesta, sino que es, como es esa transferencia tardía, a pesar de ser una respuesta rápida, la muerte no se da en los primeros meses, sino después. Entender también que hay diversas causas de anemia fetal, pero la más frecuente de este va a ser siempre la aloinmunización. Entonces, es el efecto del tránsito transplacentario de estos anticuerpos maternos que van a destruir los eritrocitos fetales. Entonces, va a haber una producción excesiva de eritrocitos fetales y neonatales inmaduros en respuesta compensatoria, porque se está dando esta NEP. Entonces, se presenta una eritroblastosis fetal. Y obviamente, secundario a estos, por todos los cambios que se dan, se suma un hidrofetal autoinmune. Y aquí, más o menos, un flucograma de lo que ocurre. Producción materna de anticuerpos anti-D, ingreso de estos a la circulación fetal, y se empieza a dar un hemólisis extravascular. Que, por un lado, va a dar una hiperbilirubinemia, que se manifiesta clínicamente, y por otro lado, una anemia fetal. Esa anemia fetal con tres eventos. Primero, la noxiaística, hematopoiesis extramedular e insuficiencia cardíaca, que es lo que empieza a provocar. Esta hematopoiesis extramedular va a dar hepato y esplenomegalia. La hepatomegalia, por su parte, va a dar compresión de tejido hepático, por un lado, hipertensión por taliasitis, y por el otro lado, metabolismo hepático, que provoca alteraciones en este, que provoca hipoalbuminemia y déficit de coagulación. Finalmente, la presentación de esta hipoalbuminemia con la hipertensión nos provoca una nasarca y un edema placentario. Por el eolesplenomegalia, pues, una trombocitopenia. La clínica en el recién nacido la vamos a tocar. Obviamente, esto es más del pediatra, pero que reconozcamos nosotros estas entidades es importante. Y vamos a encontrar que hay una anemia hemolítica en el 40 al 45 por ciento de los casos. Benigna, en ocasiones puede pasar inadvertida. Es leve y tiene cifras de biliruminemia indirecta que no van a exceder los 16 miligramos en 100 mililitros. Y normalmente es bueno el nene que nace con un poquito de hiperbiliruminemia y lo mandan a casa y hay que darle bañitos de sol, etcétera, etcétera, pero no requiere mayor manejo. Después viene el ictericia grave, que ya es un tinte icterico importante a las pocas horas de nacimiento, acompañado de hepatosplenomegalia y que a esto se le conoce como carnícteros. Y el otro es la hidropecía generalizada o algo que llamamos aspecto Buda, que aunque es la forma menos frecuente, sí es por todas la más grave. Entonces, el producto nace con un aspecto de Buda debido al edema generalizado que tiene, al hidropecía generalizado, va a haber asitis, hepatosplenomegalia y palidez extrema. ¿Qué es lo importante en la insumulización? Hacer un diagnóstico dentro del control prenatal. Entonces, bien importante que en la primera visita solicitemos, ya conozcamos o si no solicitemos, el grupo sanguíneo y el RH, la gestante, así como el de la pareja. Obviamente, si detectamos que es RH negativo, pues buscar anticuerpos anti-idea haciendo un COMS indirecto previo para ver que no haya anticuerpos. ¿Cuál es el riesgo de esta sensibilización cuando nosotros vamos a analizar los datos? Ok, la gestante es RH negativo. Si la pareja es RH negativo, padres homocigotos, no habría mayor riesgo más que, como en todo, el 25%, ¿no? Se reduce mucho. Por accidente no hubo, obviamente. Acuérdense los cálculos que hacían de Mendel, la proporción genética de alteración que todos tenemos, que dicen que es entre un 25% y un 20% posibilidad. Si la gestante es RH negativo y la pareja es RH positivo, bueno, tenemos entonces ahora sí un poco más de riesgo que hay en compatibilidad de RH. Hay que definir si la madre está sensibilizada de acuerdo a su historia obstétrica y hacer una prueba de COMS indirecta. Ahora, con relación a cómo nos resulta el COMS, eso es en cuanto a la pareja. Ahora, cómo nos resulta el COMS indirecto que tomamos. Si la gestante es RH negativo y el COMS indirecto salió negativo, hay que valorar la posibilidad de alivionización durante el embarazo. seguir vigilando que no se dé. Y ya dijimos, si tiene amenazas de aborto o tuvo amenazas de aborto, hay que estar... O APPs que hayan tenido por ahí algún desprendimiento o algo, hay que estar pendientes. Pero si la gestante es RH negativo y el COMS indirecto salió positivo, está sensibilizada. Entonces, hay que tener seguimiento más estricto, vigilancia y tratamiento. Y vamos a hablar de ello más adelante. ¿Qué es el COMS indirecto? Una titulación de antiglobulina humana, anti-DIGG, y que determina el grado de alivionización en la gestante. Esas son titulaciones que se hacen. Entonces, un COMS indirecto positivo en menos de 1 a 16 es una inmunización leve o moderada. Un COMS indirecto positivo a más de 1 en 16 es una inmunización grave. Y ya hay unas tablas que veremos más adelante. Si se detecta sensibilización, hay que repetir cada mes hasta la semana 24. Y después de esta, cada dos semanas. Si no se detecta sensibilización, el seguimiento es COMS y directo a la 20, 24, 28, 32 y 36 semanas de gestación. ¿Hasta aquí quedó claro? Sí, doctora, doctora. Sí, doctora. Ok. Entonces, si no está, me llegó por primera vez, no está sensibilizada, a partir de la semana 20, cada cuatro semanas, le hago su COMS. pero si el COMS me resultó sensibilizado, es, es este, digo, si la paciente ya viene sensibilizada previamente, es cada mes hasta la semana 24 y después cada semana. Y dependerá mucho de la carga de acuerdo a las tablas. Muy bien. ¿Cuál es la prevención que es lo más importante o sería lo ideal en la medicina? La medicina desde sus inicios ha buscado ser la medicina preventiva, que es la ideal. sale más barato gastar en COMS indirectos o en el caso del área ginecológica, en mastografías, en citologías con colposcopía o con detección de híbridos de virus del papiloma que en cánceres o en tratamientos oncológicos. Entonces, en países sin acceso a la hemoglobulina D, el 10% de los embarazos con negatividad se complican con la enfermedad hemolítica fetal y neonatal. Esto visto por Sipursky desde el 2011. Y la inmunoprofilaxis reduce el riesgo a menos del 0.2% que esto ocurra y eso todavía hasta el año de 2018 en un artículo seguía vigente. Es un artículo inglés. Hasta el 90% de los casos de aluminización ocurre por hemorragia fetomaterna durante el parto y la administración de manera sistemática de la inmunoglobulina anti-D durante el periodo postparto y ya dijimos dentro de las 72 horas va a disminuir hasta el 99%. Aquí dice 90% pero no hasta el 99%. Les dije yo que bueno puede hacerse en el postparto pero cuando lo haces durante el control prenatal en seguimiento pues bueno puedes administrar a las 28 semanas y después al final en dos dosis y aquí te dice que la gestación va a reducir desde casi dos hasta el 0.1% entonces la reduces al 99.099% digo al 99.99% ¿sí? Te quedando aquí un 0.1% posibilidad. Entonces obviamente sería lo ideal pero pues muchas veces no lo podemos conseguir de esa forma. Ahora paciente RH no tenemos la duda si estuvo amenazas estuvo sensibilizada le aplicaron en el anterior no le aplicaron ahorita este evolucionó bien hubo CUMs positivos tengo la duda pues aún cuando no sea necesario no va a haber daño se administra la dosis en la paciente ¿por qué? por asegurar el futuro obstétrico ya dijimos que muy probablemente en el primer embarazo no ocurra nada pero a lo mejor ya ven por ahí si no interrogamos bien o si hubo otro antecedente o fue mínima la sensibilización y no hay una respuesta y no lo encontramos pero tenemos la duda entonces ahí sí habría que aplicar su dosis posparto y esto casi siempre esta de la de la dosis en caso de duda ocurre en pacientes ya puérperas más que en las que llevan vigilancia gama globulina anti-D aplicarse a toda paciente re-H negativa no sensibilizada toda aquella que tenga un recién nacido re-H positivo y obviamente que ya vimos por CUMS que no tiene anticuerpos anti-D activos circulantes ¿cuál es la dosis? 300 microgramos y va a cubrir hasta 30 mililitros de hemorragia fetomaterna porque aquí sí cambia va a ser por cantidad en mililitros se los dije al inicio y ya hay una ya existen unas tablas hay un cálculo allá unas tablas hechas ya con un sistema calculador en mililitros para que no haya tanto problema antes se hacía como tal ecuación y si no se administra dentro de las primeras 72 horas del parto o posterior a otro evento potencialmente sensibilizante que ya los voy a mencionar en un recuadrito cuáles son y ya se los he estado mencionando bueno se administrará antes de los 28 días posteriores al postparto entonces lo ideal es dentro de las 32 horas para la mayor reducción y si no dentro de los 28 días dentro de los 28 días postparto estos son todos aquellos situaciones en que la paciente tiene riesgo de sensibilización y entonces debe aplicar la antidea obviamente el más importante un hijo RH positivo aborto ya sea una interrupción terapéutica un aborto espontáneo un aborto bueno espontáneo con instrumentación o espontáneo o complementario después de las dos semanas es uno el primero y uno el segundo trimestre que haya tenido amenazas de aborto que la paciente por alguna situación haya sido sometida a algún procedimiento invasivo para determinación genética o para alteración cromosómica o por ciertos antecedentes y estas son las biopsia vellosidades coreales amniocentesis o cordocentesis que ponen en riesgo el contacto de sangre fetomaterna procedimientos intrauterinos ya sea evacuación de mola reducción fetal que haya sido un un embarazo múltiple una reducción fetal terapia fetal inserción de catéteres o fetoscopía o algún otro procedimiento y toda aquella que haya tenido hemorragia anteparto hablando por ejemplo placentas previas aquellas que se hayan sometido una versión externa fetal aquellas que hayan tenido algún trauma abdominal aquellas que hayan tenido antecedentes un embarazo ectópico o una muerte fetal intrauterina entonces vean como dentro del interrogatorio ya podemos nosotros desde ahí saber cuáles son eventos de riesgo y obviamente si nuestra paciente es RH negativo pues obviamente hay que aplicarle su dosis su dosis aquí en el recuadro se ve muy chiquitito pero también son las causas de hemorragia fetomaterna relacionadas con la inmunización por frecuencia y sumarle algún todavía otro si ya teníamos aquello del de la pareja ahora tenemos otro que se conoce como el efecto abuela ¿qué es el efecto abuelo? muy bien pues un feto femenino RH negativo que estuvo que haya sido el feto el negativo y que haya estado expuesto a eritrocitos maternos positivos este esta bebé que nació expuesta a los a los eritrocitos maternos positivos llega a la edad adulta y entonces ella ya puede producir anticuerpos anti-D aún antes o en las primeras etapas de su primer embarazo y entonces ya el embarazo actual queda en peligro por los anticuerpos maternos que desencadenaron los eritrocitos de su abuela a eso se refiere la teoría de la abuela entonces esa es una nene negativo hija de madre positiva que ahora se embaraza y ese esa nene que pueda ser negativa está expuesta a los anticuerpos que le dejó en su mamá su abuela ¿si quedó claro? si doctora perfecto entonces también importante conocer si la paciente es RH negativo ¿cuál es el RH de mamá? y y aquí voy a hacer una pausa nada más llegaron a a rotar a a la consulta de gíneco o a la consulta de obstetricia el año pasado ¿cuántas veces oyeron que se preguntara el RH de la mamá? yo no lo escuché o sea no de la paciente no de esta paciente ¿no? sí, sí de la abuela ajá no de la abuela no no, la verdad no ven como una buena historia un buen interrogatorio nos brinca de muchos problemas y dirán bueno es que la paciente no era RH negativo sí pero si por costumbre no lo hacemos aunque sea RH negativo como la costumbre es no preguntarlo no lo vamos a preguntar y pasa muy frecuente entonces aquí para que les quede ahí en ustedes y que sepan que cuando tienen una paciente por primera vez independientemente que le van a pedir preguntar también el antecedente del grupo sanguíneo y RH de los padres o al menos de la mamá y existe otra la inmunización antígenos menores son anticuerpos que figuran de los más frecuentes el anticuerpo DUF y del grupo A el antifae también son relativamente comunes grupos de anti-MNSS y anti-JK grupo KIT y estos casos de sensibilización antígenos menores se da casi siempre por transfusiones sanguíneas incompatibles sobreviene la sensibilización de KEL por incompatibilidad materno-fetal y aparece con más rapidez y es más grave estos estos anticuerpos de KEL se adhieren a los precursores de eritrocitos a nivel de médula ósea fetal impiden una respuesta hematopoyética a la anemia entonces atacan de dos modos destruyendo allá y evitando la respuesta a nivel de médula es de los menores de los menores el KEL digamos que es el frecuente y si se presenta es el más grave pero afortunadamente es rarísimo 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 incompatibilidad ABO antígenos bueno ABO porque lo conocemos como O pero en realidad sería cero AB es la causa más frecuente enfermedad hemolítica no produce hemólisis notoria en el feto un 20% de los recién nacidos son incompatibles por grupo sanguíneo ya sea ABO cero y solo el 5% tiene una manifestación clínica como tal una anemia como resultado pero realmente suele ser leve la mayoría de los anticuerpos anti-A y anti-B van a corresponder a inmunoglobulina A y Gm la cual no cruza placenta pero además de que los eritrocitos fetales tienen menos lugares antigénicos A y B que las células del adulto por eso son de alguna manera de una respuesta menos inmunogénica o son menos inmunógenos cuando la paciente ya en este embarazo está albe inmunizada pues se sabe que del 25 al 30% de estos fetos presentan anemia hemolítica leve sin tratamiento hasta un 25% van a desarrollar hidropecía si detectamos la albe inmunización ya hacemos titulación y están por debajo valor crítico se van a repetir las titulaciones cada cuatro semanas durante el embarazo como ya lo mencioné cada mes y después cada dos semanas y lo importante es que si tuvo un embarazo previo complicado con la albe inmunización la valoración serial de estos títulos va a ser inadecuada para la vigilancia de la anemia fetal entonces la vigilancia aquí sería distinto determinar el grado del antígeno eritrocítico paterno padre negativo antígeno eritrocítico la madre sensibilizada el embarazo no tiene riesgo la valoración de acuerdo al tipo del antígeno fetal se hace mediante amniocentesis pruebas de reacción en cadena de polimerasa y su valor diagnóstico de resulta positivo es del 100% y un negativo el 96% entonces es muy bueno obviamente hoy día pues ya no se hacen esta sería lo ideal en pocos lugares se hacen en hospitales de tercer nivel centralizado sí en segundo nivel no nosotros vamos a empezar a hacer aquí en el orán amniocentesis ya está el doctor Ortegón médico materno fetal están por llegar las agujas vamos a empezar a hacer amniocentesis para varios diagnósticos que se requieren sobre todo tipo genético y valdría la pena nada más hablar con laboratorios si contamos con esta reacción en cadena para que nos puedan ayudar ellos con estos o si solamente se hace con colorimetría para las titulaciones que es lo que siempre se ha manejado obviamente también el muestreo de vellosidades coriónicas que no se efectúa porque aunque es muy bueno y que a diferencia del antígeno fetal cubriría desde el 100 para positivos y 100 para negativos pues obviamente la muestra de vellosidades coriónicas implica riesgo de hemorragia fetomaterna y puede agravar la inmunización pero si es una de las alternativas más importantes cuando ya está inmunizada y yo obviamente lo más nuevo es denme un segundo ¿sí? 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 No importa, aquí conmigo Es Te veo a las diez y media Estés abajo No Es que entre semana no trabajo Porque estoy De hecho ahorita estoy dando clase Te contesté Para no dejarte ahí Pero estoy dando clase Diez y media Sí, por favor De nada Una disculpa Muy bien Lo más nuevo ahora es la tipificación No invasiva de sangre fetal RH Mediante ADN Fetal sin células de plasma materno Y se ha informado Que es precisa esta prueba De hasta un 99 a un 100% ¿Sí? Entonces esta es una extracción A partir de la mamá Y poder Quitando células de plasma materno Para poder medir De esta manera El grado de De evolución de la Luminización Ya les decía yo De acuerdo a las titulaciones Que nos servían Para medir El grado de Luminización Y el reflejo De un Además de que se relaciona Con la semana de gestación La severidad de esta Y su luminización Entonces utilizamos Las gráficas Del ILEI En las etapas tempranas Y obviamente Bueno No tan tempranas A partir de la semana 28 Pero en etapas más tempranas Las curvas de KINAN Desde la semana 14 Que se pueden utilizar Que hablan más o menos De lo mismo Entonces la zona 1 Como pueden ir viendo aquí Tenemos unos cálculos Hechos En un lado están Las semanas Y el otro lado Las titulaciones ya Medidas De manera exponencial Y vamos a ver Que en la Zona 1 No hay afección O es una afección Leve En el grado 2 O en la zona 2 Es una afección leve A moderada En la zona 3 Una afección Severa ¿Sí? Y esto nos habla Para poder ir haciendo Una Una Vigilancia Exactamente Del grado De esta Y su Inmunización Obviamente aquí También El uso De Obtención De sangre A través del cordón O funículos En tesis Estaría indicada Si se detectan Valores elevados De bilirubina indirecta En las amniocentesis O valores En la velocidad Pulsatil Pero Obviamente No en todos Los sitios Se tiene Yo he visto Una cordón En tesis No sé si en el 20 de noviembre O en el IMPER Se estén haciendo Las Las cordón En tesis Este Pero sería Lo indicado Nosotros todavía No No llegamos A A esto Y obviamente Pues la vigilancia Con la velocidad Sistólica Máxima Que era Lo que Les mencionaba En la anterior Y esto Es a partir De la medida De la arteria Cerebral media Y esto Es con doble También nos habla Del grado De la anemia Y obviamente El valor Que obtenemos Es proporcional Directamente Proporcional Al grado De anemia Va a ser En múltiplos De la mediana O MOM Ya son tablas Hechas Específicamente Para nuestros Fetos Y un valor Mayor a 1.5 MOM Detecta casos De anemia Moderada Severa Con una sensibilidad De un 88 A un 100% Y una especificidad Del 82% Que es muy alta Sin embargo Bueno Falsos negativos 12% Aquí Igualmente Alteraciones Como derrame Se pueden visualizar Hasta niveles Drásticos De anemia Como 7 Gramos por decilitro En el segundo trimestre Y 9 gramos por decilitro En el tercer trimestre Entonces Lo que sí tenemos Es el Doppler Y nos podemos apoyar Entonces En el Doppler Pero insisto Si llega a ser mayor Pues sería requerido Una funiculocentesis Que no No contamos nosotros En este momento Con ello Igualmente Medir bilirrubina En líquido amniótico Para valorar Indirectamente El gado de anemia Que eso sí lo hacemos Amniocentesis Y por Estudios Colómetros Se hacen En laboratorio Medidas Midiendo densidades Y Y bueno Se dice que El riesgo De la propia Amniocentesis Y la baja potencia Diagnóstica Que aunque indirectamente Sí lo mide Pero en realidad Con lo que hay Dentro de la análisis Espectral de líquido Solamente La vamos a utilizar Cuando La velocimetría Doppler No está disponible Con facilidad Entonces Aun cuando La amniocentesis Sigue siendo En las curvas De titulación Una manera De hacer un seguimiento Pues hoy día Con el Doppler Tenemos Una mejor evaluación Para Uno Evitar el riesgo De la amniocentesis Pero obviamente Si no tenemos El Doppler Pues sí tendremos Que hacer A pesar del riesgo La amniocentesis Bajo guía Ultrasonográfica Con todos los cuidados Y después Con todos La Los La vigilancia Secundaria Que hay Después del procedimiento Y con los riesgos De las complicaciones Que pudiera haber De aquí La La tablita También Ok Entonces Si lo vamos a hacer Con el Doppler ¿Cómo vamos a hacer? La vigilancia Si tiene la velocidad Entre Uno Y Uno Punto Cinco Mom Cada semana La vigilamos Si la La velocidad Es mayor A Uno Punto Cinco Mom Se necesita Valoración Adicional Mediante Muestreo De la Sangre Fetal Para poder Determinar Si va a haber O no Necesidad De efectuar Una transfusión Fetal La tasa De resultados Falsos Positivos Siempre va a Aumentar Y de una Manera Significativa Después De las Treinta Y cinco Semanas Por el Incremento Normal Del gasto Cardíaco Que se Presenta En esta Edad Gestacional Entonces De manera Secundaria Esta Tasa Puede Puede Aumentar Cuando una Transfusión Sanguínea Fetal Bueno Los signos De anemia Grave Van a Ser Elevalción De la Velocidad Presentación De Eritroblastosis Fetal Y aquí Si se Recomienda Una Transfusión Entre Entre Semana 30 A 32 Y El Parto A La Semana 32 A 34 Obviamente Esta Transfusión Mediante Cordocentesis Intrauterina No No Hacemos Es lo Más Nuevo Entonces Normalmente Lo que se Hace Es la Interrupción Y Y ya Vía Extrauterina Se Hace La Transfusión Esto Obviamente Es por Reducir La Morbilidad Neonatal Por Prematuridad Otros Siempre Van a Recomendar Vigilancia Hacer La Interrupción Después De La Semana 35 O Alcanzarla A 36 Y a Partir De Ahí Hacer Este La Transfusión Insisto La Gran Mayoría De Ellos Recomiendan Bueno Hay que Hay que Tratar De Llevarlo Lo Máximo Al Término Si Se Puede Hacer Intrauterina La Transfusión Hasta La Semana 36 Y Luego Inducir El Parto En La 37 38 Nosotros Todavía No Hacemos Transfusiones Intrauterinas Nosotros Si Tenemos Que Madurar Al Bebé Darle Protección Neurológica Sacarlo Y Transfundir La Transfusión Intravascular En Vena Umbilical Bajo Control Ecográfico Se Debe Hacer La Transfusión Peritoneal Puede Necesaria En En Inicio Temprano Casi Siempre En La Parte Inicial Del Segundo Trimestre En Un Periodo En Que La Ven Umbilical Está Estrecha Se Hace A Nivel Peritoneal Y Permite Con Facilidad La Entrada de la aguja. Voy a repetirles, eso, bueno, no sé. Le pregunté al doctor Ortegón, pero hasta donde yo recuerdo no se hace ni en el IMPER, ni en el 20 de noviembre, que son, digamos, los de un poquito más de medicina materno-fetal. Y desconozco, ahí sí, pero prometo averiguarlo, si lo estén haciendo en Guadalajara. Hasta donde sé, creo que no hacen cordos en tesis, solo hacen la bipaladar hendido, pero lo investigo y les digo. Igualmente, la transfusión cuando el hematocrito es menor al 30% y los eritrecitos que se deben transfundir son del grupo O, obviamente negativos para el RH y para citomegalovirus. Llegar a un hematocrito casi el 80% para evitar una sobrecarga. Y obviamente, de igual forma, una reacción de injerto fetal al hospedador con deficiencia en el eucocitos. El feto sin hidropecía, el hematocrito elegido como objetivo va a ser casi 30% a 50% porque ya tiene un sobrevolumen, entonces aquí cambia. El volumen de transfusión se hace multiplicando peso fetal expresado en gramos por .02 por cada incremento del 10% en el hematocrito necesario para que sepamos cuánto vamos a calcular. Y esto, bueno, cuando rotaron por pediatría, se los han de ver dicho si rotaron por neonatos y si no, bueno, en algún momento cuando podamos estar nuevamente en contacto con con la rotación clínica. Y creo que en este año era cuando les tocaría, entrarían en contacto con neonatos. Ahí les dice nuevamente este cálculo. ¿Cuáles son los signos ecográficos además de la afección fetal cuando ya hay alo inmunización? Aquí los tenemos, directos e indirectos. Los directos, un doble halo cefálico, derrame pleural, derrame pericárdico, hepatoes plenomegalia, asitis e hidrocele. Y los indirectos, que exista polidramnios, placenta, bueno, aumento de crecimiento placentario, placentomegalia, aumento del diámetro de la vena umbilical también. Y aquí, ¿cómo haríamos el seguimiento? Bueno, gestante RH negativo, no sensibilizada, hablando primer trimestre, menos de tres semanas. Hay que averiguar todos los antecedentes de eventos de riesgo. Si tiene, hay que aplicar anti-D, anti-D, 150 microgramos. Bueno, no como antecedente, perdón. Si presenta embarazo molar, ectópico, amenaza de aborto o aborto, hay que aplicar anti-D dentro de las 72 horas a partir de que se presentó el evento. Si no tiene ninguno de estos eventos, a partir de esa semana 13 y hasta la finalización, vigilar las condiciones obstétricas y evaluar si presente hemorragia al feto hacia la madre. Si quedó claro, aquí les... No, sino que en este embarazo tuviera alguno de estos... ¿Vamos bien hasta aquí? Alguien, dígame. Alejandro, José Eduardo, Elsa, Ana, Alba. Sí, doctor. Sí, doctor. Con respecto a lo de las 72 horas, hace un ratito había una lámina donde decía que si no se daba antes de las 72 horas, se podía dar hasta el día 28, o sea, antes del día 28. Es así, me estoy confundiendo. Sí, sigue, sigue. Es así. Nada más que aquí es un flujograma, digamos, si tu paciente tiene 13 semanas, va contigo en ese momento, tiene una amenaza de aborto, pues dentro, lo ideal, dentro de esas 72 horas. Si no, ya sabemos que tenemos las 28. Pero lo ideal es dentro de las 72, dentro de las primeras 72 horas, ¿sí? Sí. Ok. Entonces, bueno, no presentó esto, la vamos a seguir vigilando. Ok. Riesgo, ya dijimos lo anterior, riesgo de hemorragia madre feto. Si hay riesgo de hemorragia madre feto, aplicar anti-D 300 microgramos en el momento de la hemorragia. La edad gestacional al momento de la hemorragia, si es entre las 13 a las 20 semanas, después hay que aplicar anti-D a la semana 34, 300 microgramos nuevamente. Si la hemorragia fue 21 a 27 semanas, aplicar anti-D, bueno, ya tendríamos que haber tenido de aquí a las 13 semanas después, es decir, casi al final del embarazo, la siguiente dosis de 300 microgramos. Si tenía más de 28 semanas, el manejo hasta el final del posparto. ¿Quedó claro esta vía? Sí, doctora. Ok. Si no presentó hemorragia, ya continuaba la vigilancia y no presentó, bueno, aplicar anti-D de manera normal, 300 microgramos a las 28 semanas, previo cum sin directo. ¿Cuándo se va a dar la finalización del embarazo? Pues vamos a hacer, entonces, cuando ya se va a dar la finalización, una prueba de Rosette. Aquí, aquí va a haber dos, dos pruebas. La de Rosette en particular, solo te habla de presencia de 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 anticuerpos, pero no de cantidad. ¿Sí? O sea, te habla de 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 la presencia de células que están inmensadas, pero no de la cantidad que son, esto es un indicador de que hubo hemorragia materno fetal. Y luego, si esta prueba sale negativa, le aplicas anti-D 150 microgramos dentro de las 72 horas al evento, es decir, a que terminaste el embarazo. Pero si esta prueba de Rosette sale positiva, entonces, ahora hay que hacer prueba de Klienhauer. ¿Esta por qué? Porque aquí ya te va a hablar de cantidad. ¿Se acuerdan que dijimos que la cantidad de aplicación dependía del grado de cantidad en mililitros de sangre que se hubiera, que hubiera entrado en contacto? ¿Se acuerdan que lo mencioné? Sí, lo mencioné, doctora. Ok. Entonces, precisamente, esta prueba nos va a decir qué cantidad aproximadamente de sangre está está, este, o bueno, cuál es el conteo de las células fetales presentes en circulación materna. Y este examen es para poder saber la cantidad y te dice aplicar según el resultado y son 10 microgramos por mililitro de sangre fetal presente. Aquí te habla de la referencia y aquí te dice cómo se va a calcular el volumen sanguíneo fetal y aquí te dice el volumen materno, el hematocrito por el hematocrito materno, por el porcentaje de células fetales de acuerdo a la prueba de Clay Howard Blake y el hematocrito, entre el hematocrito recién nacido. Y ya eso te hace una cuenta y te dice en esta, en este ejemplo nada más que es un aproximadamente 60 mililitros lo que hay de sangre presente, entonces ya sabes cuánto le vas a poner en microgramos, si son 10 microgramos por mililitro, hace la conversión y ya sabes cuánto le vas a aplicar. ¿Ok? Que esto es nada más para que lo conozcan. Obviamente, si dan a ser pediatras, pues tendrás que saberlo. ¿Qué pasó? Disculpe, doctora, entonces la dosis que habíamos visto de los 300 microgramos que era para 30 mililitros, no se da, se hace esta prueba y luego se... No, 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 no. A ver, esto, esto, ¿lo puedes? Es que hablábamos de cuando no llevas el control y cuando sí llevas todo el control. Ah, ok. ¿Sí? Cuando no llevas todo el control con esos 300 es una dosis estándar, es decir, si tú estás en tu comunidad, en tu servicio social y eres la única opción en ese momento de poderle aplicar los 300, le pides que compre la vacuna y se la aplicas. Entonces depende de la situación y en dónde me encuentre, ¿no? Si es porque me la mandaste desde un inicio y yo lo estoy controlando y estoy viendo que empieza a ver y ya tiene sensibilidad, pero aquí estoy hablando que esa es de la madre sensibilizada y empiezo a ver que ya tiene, que llego a la, digo, que tiene, que no ha tenido y la tengo desde la semana 13 la estoy vigilando y de repente encuentro ahí una prueba de Rosette positiva que ya fue sensibilizada, ¿cuánto le voy a dar? Pues entonces veo la necesidad de contar y si tengo la prueba de contar cuánto es la cantidad y le aplico de acuerdo al número de mililitros. En el ejemplo, ¿cuánto sería si tuvo 60 mililitros? Serían 600 microgramos. 600. Aquí ya es específico, la estoy contra, no estoy viendo, lo tuve, pero si no lo tuve al menos le doy la dosis de 300 que le reduzco a cierto grado. No le reduzco hasta el 99%, pero sí le voy a reducir un menos de un 20% el riesgo de la inmunización. Si me explico, no es que esté mal, sí se aplica. No es lo mismo en un servicio social, no es lo mismo que estés en una rotación ya como médico en un hospital y te toque verlo y lo puedas solicitar y aplicar a que digamos ya estés en un tercer, en un segundo o tercer nivel y tengas la posibilidad de hacer el cálculo, pues bueno, para dar mayor beneficio, pues obviamente darás la dosis más adecuada. Por beneficio en el primer embarazo y por beneficio en los embarazos subsecuentes. Ok, doctora, muchas gracias. Ok. Detección y tratamiento de la inmunización, primera consulta, ya dijimos grupo IRH y test de CUMS. Grupo IRH D positivo, test de CUMS negativo, entonces manejo habitual. Pero grupo IRH D positivo, test de CUMS positivo, solicitar estudio anticuerpo, de anticuerpos. Si tuvo RH negativo, manejo según las normas que hemos, como hemos estado produciendo, y yo hablé de una proc de 13 semanas, pero normalmente las vamos a agarrar a las 20, a las 30, dependerá en qué semana nos esté tocando. ¿Sí? Sí, doctora. Ok. Mandamos test anticuerpos irregulares, vamos a ver si tiene riesgo de enfermedad hemolítica o no tiene riesgo de enfermedad. No hay riesgo de enfermedad hemolítica, manejo habitual. Riesgo de enfermedad hemolítica, control de acuerdo a las presiones o al pico más alto de la arteria cerebral media entre la semana 16 y a 18 cada dos semanas. Si el pico es menor de 1.5 como manejo control cada dos semanas, pero si el pico ya es mayor, ya dijimos que lo indicado es hacer cordocentesis. Gestante RH sensibilizada de acuerdo a la velocimetría. Aquí ya más es un resumen de lo que ya mencionamos. Mayor 1.5 ya dijimos cordocentesis, mayor 1.5 pero con edades gestacionales mayor a 35, en este, perdón, mayor a 1.5 y edad gestacional menor a 35 cordocentesis. Mayor 1.5 pero con edad mayor a 35 semanas, valorar la tendencia entre la velocidad máxima y, bueno, un balance entre BCM y ACM y con esto vamos a ver si le podemos producir una inducción de trabajo de parto o si vamos a evaluar maduración pulmonar y después inducir trabajo de parto. Si es menor a 1.5, pues estudios secundarios de esta tendencia en cuanto a los picos máximos y las alteraciones de la arteria cerebral media. la vigilancia periódica es lo más importante, determinaciones hematológicas cada cuatro semanas, exploraciones ecográficas, fetales y registros cardiotocográficos hasta el momento del parto son importantes, altas dosis de gamma globulina endovenosa inespecífica y plasmaféresis en caso necesario. Sin antecedentes, el inicio va a depender de la concentración de anticuerpos y su control evolutivo. Ciclos cada 21 días, cada ciclo dos plasmaféresis de 2.000 mililitros en dosis alternos, seguidas de administración de inmunoglobulina durante dos días. 0.8 gramos por kilo más 20 gramos cada día hasta la semana 37. Y la transfusión intraútero, actualmente tratamiento de base en los casos graves y severos, esto estoy hablando de la paciente totalmente sensibilizada. Se realiza en la mera homilical, bajo ultrasonografía y se administran de 20 a 60 mililitros de sangre, grupo O negativo, hasta alcanzar un hematocrito del 80% y se repete cada una de tres semanas. Obviamente los límites para su realización va a ser entre la semana 20 y 34. y saber nada más aquí en este recuadro que hay un hidrox, un hidrox de tipo no inmunitario y que obviamente serían diagnósticos también a descartar. Como causas directas ya de hidrox central. Obviamente si es RH, bueno, pensaríamos en ello, pero en caso de no tener RH, pues hay muchas otras causas, aun cuando ya hayamos descartado, acuérdense el efecto de la abuela, ¿no? y aquí nada más ejemplos para que puedan ver parte de las características hidrópicas en los fetos en cuanto a la citis y el edema y la acumulación de líquido a nivel abdominal. Lo más importante para ustedes como médicos generales los criterios de referencia. Uno envía de primero a segundo nivel ante la observación de un resultado negativo en el grupo sanguíneo o en el RH. Perdón, en el RH. De primero a segundo nivel y de segundo a tercer nivel toda aquella embarazada RH negativo con prueba indirecta positiva independientemente del valor de titulación o cuando existan datos sugestivos de anemia fetal. Por eso les decía yo que esta parte más invasiva realmente no la vamos a ver porque el Oran es un hospital de segundo nivel y pues estaríamos en la obligación de enviar toda aquella embarazada de RH negativo con positivo a tercer nivel y generalmente pues las que nos envían damos resolución con lo que tenemos y obviamente pues sale un poquito del flujo grame que aquí nos nos ponen porque es con lo que tenemos y adecuamos para poder responder ante esto y porque obviamente nuestro tercer nivel está a nivel central es decir si quisiéramos mandar una paciente a tercer nivel tendría que ser hasta México que ojalá en el de alta especialidad abrieran un área de obstetricia y ahí sí podría ser ahí sí se podría manejar como tercer nivel y ya tenemos materno fetales nada más sería contar con el equipo tenemos neonatos tenemos usin se podría hacer y a lo mejor algunas cosas las resolvemos como si fuéramos de tercer nivel sin serlo en realidad pero así son los criterios de referencia hasta aquí dudas preguntas todo claro todo bien doctora gracias los demás Eduardo Oscar por mi parte ya no doctora ya resolvió las dudas que tenía gracias Alejandro Samira doctora Elsa dime solo quería preguntarle por qué la cordocentesis no se hace por falta de material o porque es riesgoso o sea no se hace porque necesitamos guía ultrasonográfica una sonda especial un auge especial necesitamos tener área de perinatología como tal de hospitalización con vigilancia necesitamos algunas otras cosas que no tenemos por ser un segundo nivel entonces en un segundo nivel no existe ni el área ni las ni la instrumentación para para el manejo de una cordocentesis el conocimiento lo hay lo que no hay y tenemos el médico materno fetal que ellos deben bueno la cordocentesis requiere también de un entrenamiento específico pero ellos tienen tienen la base entonces eso también es lo que lo que se requiere un buen equipo de ultrasonido la sonda la aguja y alguien entrenado en cordocentesis gracias no sé si cuando ya habían rotado en cuarto año a pediatría o en tercero sí creo creo que la mitad de un momento en que se interrumpió llegaron a ver algún parto algún recién nacido sí doctora sí en la UCI ok ah bueno si fueron a la UCI vieron los vasitos en el cordón y no sé si llegaron a ver que estuvieran algunos con algún catéter o alguna situación a través del cordón ah no lo veíamos a través de una ventanita no nos dejaron entrar pero bueno pero que de lejos hubieran visto el que estuviera con catéter algún cordón o algo no bueno alguien llegó a ver un en la toco un bebé y vieron las características del cordón tampoco sí bueno los vasos son pequeñitos y es difícil y a veces le toman el residente la muestra de sangre ahí del cordón la muestra de sangre para el bebé ahí del cordón y les cuesta trabajo imagínense estando latiendo vivo en movimiento y hacerlo con una aguja a distancia con guía ultrasonográfica porque eso es la cordocentesis entonces es un procedimiento complejo de ahí el por qué no lo hagamos digo cuando uno lo ve dice uno ah qué fácil qué sencillo pero no 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 lo es ok doctora alguna pregunta más ni la amniocentesis porque tienes que saber dónde está la placenta entrar igual que tampoco se vaya a mover el nene y ver dónde estás poniendo la aguja y hacer tu extracción de una manera eficaz vamos con con de alguna manera es que va a sonar así como contradictorio rápido pero tampoco tan rápido como controlado yo llegué a ser como bueno en número no sé pero varias varias amniocentesis para valoración de madurez pulmonar cuando dábamos los los manejos pero tampoco es algo tan tan sencillo aunque sí es más fácil ok alguna otra pregunta chicos doctora para el tema de procedimientos quirúrgicos este el tema en el williams o alguno en especial algunos en especial que leamos si ven archivos que ya hay ya hay algunos archivos aquí puestos ya hay una hay una ahí de de que ya se presentó y está en complementaria si la quieren checar ahí ok en el williams sami puedes checar lo que es episiotomía que ahí te describen las indicaciones absolutas y relativas y la técnica pero la técnica no la vamos a ver mucho y también lo que es cesárea los tipos de cesárea la BEC la CER también están en media en en perdón en cuanto a episiotomía hay que ver los tipos las complicaciones ahí cuando hablemos de la reparación si si vamos a complementar un poquito y ahí les voy a ayudar yo un poquito voy a ver si puedo subir el el tengo un curso un curso práctico que aunque ya es no me acuerdo si es 15 14 o 15 el 2014 o 15 pero que es muy bueno y trae dibujos y trae cosas interesantes que les voy a subir para que que lo tengan la presentación que está arriba independientemente que revises en el williams trae información de varios libros pero además trae imágenes para que este igual puedas tomar lo que tú gustes de esa presentación la complementas con lo que revises en el williams y la puedas este hacer a tu gusto gracias doctora ¿alguien más? nada ok entonces nos vemos a las 4 de la tarde y nada más para los que presenten le ponen en su pie página de donde hayan complementado si fue del williams o algo vale doctora una pregunta dime sobre mi exposición a mi me toca lo de infecciones más comunes del tracto vaginal quiere que especifica algunos temas o cuáles serían los no lo puse ahí no lo puse en el temario solo dice infecciones más comunes del tracto vaginal ok déjenme lo reviso en este momento y les pongo porque según yo si lo había no, no lo puse aquí y les pongo cuáles son vale sí sí gracias alguien más quién presenta Edgar y Fernanda lo presentan no doctora el tema de hoy yo lo presento no, no, no el de infecciones que me están mencionando ya sé que hoy eres tú y Samira supongo no, no solo yo solo yo y mi compañero que también es mi equipo presenta el siguiente que es infecciones no, no ok sí, sí, sí entonces me mandas un mensajito por whatsapp ahorita para que en ese mismo mensaje te conteste cuáles son los temas pero hoy presenta Samira y Alejandro ¿verdad? no doctora solo yo Alejandro ¿solo tú? no doctora solamente era para para leer el tema ah ok ok para tener una idea gracias igual Alejandro igual puedes ver en los aquí ya están todos los archivos de todos los temas los pueden consultar no hay ningún problema de acuerdo doctora los pueden utilizar complementar cambiar tienen tienen de todo ¿vale? sí doctora eh estuve preguntándole a mis compañeros y la mayoría ya está eh completamente estable su internet nada más hay uno que otro que aún sigue fallando por ratos por si los llegara a ver por ejemplo conectados y luego desconectados pero yo creo que ellos les avisaría directamente a usted ok perfecto entonces nos vamos a las cuatro y Edgar me mandas ahorita el whats para que te pueda yo mandar los temas gracias doctora muy bien ok listo tengan excelente día igualmente doctora muchas gracias cuídense mucho bye gracias gracias doctora